Vamos a hablar en esta ocasión de Viviana. Ella acudió a nosotros porque dice que su esposo le exigió que deje de resolverle la vida a sus hermanos. Y no solo eso, también le pidió que deje de verlo, así, tajante. Ahora, hemos visto como algunas parejas se enfrentan problemas cuando uno de ellos pasa demasiado tiempo con su familia, ¿verdad? Pero le pregunto yo a usted, ¿es válido prohibirle estar cerca de sus hermanos? Nuestro tema es, mi marido quiere que me aleje de mi familia. Y Viviana ha cuidado a sus hermanos como si fueran sus hijos desde que ella tenía, cheque, escucha por favor, 10 años de edad. Así como se lo estoy diciendo. A los 10 años de edad, Viviana, pues se convirtió mamá a la fuerza de dos pequeños que son sus hermanos. El menor tenía dos años de edad y el otro pequeñito tenía apenas cinco años. Ahora, su esposo dice que solo le quitan el tiempo y que debería dedicarle a sus propios hijos, pues, todo ese tiempo que invierten sus hermanos, por lo que le exige que, pues, de plano, deje de verlos. Vamos a conocer su historia, ¿estamos listos? ¿Gopro en cabina, todo bien? ¡Vámonos listísimos, señoras y señores! Comenzamos, Andrés Tobal. ¡Vámonos! Tuve que ser una madre para mis hermanos, ya que con mi mamá y mi padrastro tuvimos una mala vida. Ellos no entienden que mi mujer no es su madre. Ella les hizo el favor de cuidarlos mucho tiempo. Su nueva responsabilidad somos nosotros, sus hijos y yo. Yo no tengo nada que reprocharle a mi hermana. Al contrario, ella hizo todo lo que pudo. Era una niña apoyando a otros niños. Siempre tuve la necesidad de un padre y una madre. Y aunque mi hermana quiso ocupar ese lugar, nunca pudo y siempre me sentí sola. Viviana, bienvenida. Gracias por estar aquí. Angustiada porque tu marido te dice que dejes de ver a tu familia. ¡Tajante! Y tu familia son como tus hijos. Exactamente. ¿Qué historia la tuya, mujer? Te presento a nuestros especialistas. Es Mario Herrera, nuestro abogado. O Alberto Tenorio, nuestro psicólogo. Aquí de cabecera para, pues, cobijar este caso. Para atender la red de apoyo que necesitemos en tu caso. ¿Cierto? Bueno, a ver. Tu mamá se va con otro hombre. ¿Decide abandonar a su familia? Eh, no, no, no. Fue así, este... Nosotros, bueno, mi papá y mi mamá se separaron porque peleaban mucho. Entonces, nosotros nos fuimos con mi mamá. Decidimos irnos... Bueno, yo decidí llevarme a mis hermanos y irnos con ella. Pero su pareja... ¿Tú decidiste llevarte a tus... Bueno, este, nos... ¿A los 10 años de edad? Nos fuimos con ella. No, antes, antes. O sea, ¿les dieron la opción de vivir o con tu papá o con tu mamá? No, es que mi papá... Bueno, mi papá nos preguntó que con qué nos queríamos ir. Pero, pues, él nos dijo, van a estar mejor con su mamá. Mi mamá nos llevó. Se juntó. O sea, les pregunta, pero ya la había decidido casi, casi. Sí, sí. A los dos años, mi mamá, de estar separada de mi papá, se junta con una persona. Esta persona maltrataba a mis hermanos, quería abusar de mí. Yo se lo conté a mi mamá en su momento. ¿Te quiso manosear? Sí, me quiso manosear. ¿Y quiso que tú hicieras cosas indebidas con el cuerpo de él? Sí, quería que yo lo tocara. Entonces, yo dije, no, esto está mal. O sea, mi mamá nunca había hablado conmigo de eso. Pero yo pensaba, está mal. ¿Cómo voy a tocar a la pareja de mi mamá? O que no, él me va a tocar a mí, ¿no? Qué bueno, qué bueno que lo detectaste. Yo se lo conté a mi mamá, pero mi mamá no quiso creerme. Me decía, ay, ¿cómo crees? Y te ve como su papá, como su hija. ¿Cómo crees? ¿Cómo va a pasar esto? Entonces. O sea, dudó de ti. Sí, yo, al ya no aguantar esta situación, me fui. A los 10 años me escapé de ahí con mi mamá. Me fui en busca de mi papá. ¿Con tus hermanitos? ¿Te llevaste a tus hermanitos? No, los dejé. ¿Dejaste a tus hermanos? Porque ya tenía miedo, entonces. O sea, primero fuiste a pedir ayuda con tu papá. Con mi papá, fui a pedir ayuda. ¿Y después rescataste a tus hermanitos? Sí, pasaron como dos meses en que fuimos a vigilarlos donde vivían y todo, a ver cómo estaba la situación. Porque yo le dije a mi papá, quiero que vayamos a tener a mis hermanos. Oye, dime una cosa, Viviana. ¿Tu papá sí te creyó lo que estaba sucediendo con la pareja de tu mamá? Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Sí, entonces le dije que los maltrataba porque de hecho al de dos años le pegaba con el cable, lo bañaba con agua fría a los dos años y le ponía el ventilador enfrente, para que le diera el aire. Eso no está bien, era un niño. Claro que no está bien, mi vida. Claro que no está bien. Y pues yo tuve que ir a rescatarlos, le dije a mi papá y fuimos por ellos, pero mi papá también tenía una pareja. Esta señora también quería tratarme como su criada, o sea, yo quería que hiciera todas las cosas. Se lo comenté a mi papá y él decidió abandonarla, pero me dijo, al irse a esta señora, tú te vas a tener que hacer responsable de tus hermanos. Ay, Dios. Y pues yo tuve que asumir la responsabilidad. Y dejaste la escuela, tú te quedaste hasta la secundaria. Sí, nada más la secundaria. ¿Tus hermanitos estudiaron? El chico no quiso seguir estudiando, la otra sí. El chico de dos. De dos años, ya a los 16 años se fue de la casa y no quiso seguir estudiando, porque no le gustaba que yo lo mandara ni nada, o sea, era muy rebelde. Y la otra sí estudió hasta la preparatoria, pero también se juntó con una persona. Que no. Que no vale. Y bueno, actualmente tiene un hijo también de dos años, no creo. Sí, tiene un niño de siete años. Ahora, ¿qué pasó con tu hermanita, la que entonces tenía cinco años de edad, con Liliana? ¿Ella sí estudió? Sí, hasta la... ¿Hasta dónde? Hasta el bachillerato. ¿Hasta la prepa? Una prepa. Ok. Ahora, ¿tu mamá nunca los buscó? Ya no los buscó. ¿Nunca más? No, ya no supimos de ella desde... ¿Una llamadita? No, nada. Desde el día que vimos que ella se fue, porque estaba embarazada de su pareja actual, entonces fue cuando fuimos a rescatar a mis hermanos. Cuando vimos que se la llevaban al hospital para dar a luz, fue cuando fuimos a rescatar a mis hermanos. ¿No has sabido nada de ella? No. Desde esa vez no he sabido nada. ¿Y has querido saber de ella? No. ¿Por qué? Porque yo digo que una mamá no te abandona. Por más que quieras a un hombre, no te abandona. Tú tienes dos hijos, ¿verdad? Sí. ¿Chiquitos? De ocho a seis. De ocho a seis. Sin embargo, cuando mencioné el nombre mamá, como que te llegó hondo y te trajo sentimientos o recuerdos dulces, amargos o de qué tipo. ¿Cómo reaccionarías si tu pareja te pide que te alejes de tus hermanos? No, pues no. No le haría caso porque primero de la familia. Pues no me gustaría porque son mi familia. Pues en contra, ¿no? Porque no tendría por qué. Yo creo que si hay buena comunicación, no tendría por qué alejarme de ellos, ¿no? Yo creo que es para unir. Pues no está bien eso porque la vida he vivido con ellos, ¿no? Y se me hace ilógico que me diría eso. Mi marido quiere que me aleje de mi familia. Ese es el tema. Y bueno, Viviana, cuando yo mencioné la palabra mamá, obviamente te llegó. ¿Qué pasó por tu cabeza en el momento en que yo te mencioné la palabra mamá? Primera, que una mamá no abandona a sus hijos. Que debe de estar siempre para sus hijos. ¿Le extrañaste? No, sí, en algún momento le extrañé, pero después tuve que hacerme fuerte por mí y por mis hijos. Porque aunque mi esposo no lo vea así, son mis hijos. Y sí, estoy preocupada porque él dice que... O sea, ¿tú ves a tus hermanos como tus hijos? Sí. ¿Junto con los hijos que pariste tú? Con mis hijos, sí. ¿Y a la fecha recurren a ti como si fueras su mamá? Claro, sí, porque eso le molesta a mi esposo, que yo siempre esté ahí para ellos. Pero yo se lo dije en su momento, son mi responsabilidad y hasta donde yo pueda los voy a ayudar. Mi vida, es que ¿qué crees? Que no son tu responsabilidad. O sea, legalmente no son su responsabilidad, Mario. A ella le impusieron una obligación que no debió haber sido así. Sí, incluso se autoimpuso esa obligación, puesto que en ausencia de los padres, y vamos ramificando estas obligaciones de los abuelos, ausencia de los tíos, en ningún caso aplica que un hermano pueda adoptar, digamos aquí fue una adopción moral, pero adoptar legalmente a los hermanos no aplicaría. O sea, trató de tomar una especie de tutela, pero no le correspondía, y menos porque era menor de edad. Ahora, psicológicamente, imagínate, o sea, una niña de 10 encargándose de, o sea, ya diciendo, pues yo soy mamá de una hermanita a la que le llevo 5 años. Por supuesto, aparte estamos hablando de una etapa en donde el menor aún está en una formación importante de su personalidad, donde todavía hay muchas carencias, acercándose a la pubertad, a la adolescencia, una etapa en donde estas carencias no van a permitir que se pueda hacer cargo de una forma saludable de los hermanos. Sí, con una buena voluntad, por supuesto, pero seguramente donde las carencias que hoy nos expones no solo quedaron contigo, también con tus hermanos. Llevarlos a ellos de la mano y apoyarlos habla muy bien de ti. Sin embargo, hay que entender que muchas veces es mejor enseñar a la persona a pescar que siempre darle ese pescado, porque al no darles herramientas, al no darles elementos para que ellos puedan valerse por sí mismos, hacerse independientes, lo que hace es una codependencia. Es decir, ambos dependen de uno del otro porque los une mucho el dolor. Claro. Ahora, ¿por qué le molesta tanto a Rafael, tu marido, que tú tengas contacto con tus hermanos? O sea, ¿serán celos o es porque realmente tú le quitas tiempo a los hijos de ustedes dos para dárselo? No, claro que no. ¿Y entonces por qué? Pues no sé, eso es lo que no entiendo. ¿No te he explicado por qué? No, nada más porque dice que ellos siempre están ahí, que quieren comer, pero la casa es de los tres, mi papá la dejó, a su nombre está, pero la casa es de los tres. Entonces, vivimos ahí, pero él se queja porque paga todo, quiere ir a... Bueno, paga todo porque es el proveedor y porque obviamente también está viviendo en un predio que no es suyo. Ajá, pero él no quiere que estén ahí, o sea, sí, ya los hemos ayudado, pero dice, es que vuelven a lo mismo, es que no entienden. Entonces, mi hermano pues fue rebelde, se salió, se toma, toma y todo eso. Entonces, dice que son mal ejemplo para mis hijos, y yo lo entiendo, sí, sé que son mal ejemplo, pero es que no puedo dejar de apoyar, menos prohibirlas que se metan a la casa, ¿entiendes? No, prohibirlos, no, te entiendo perfecto y de hecho tenemos una sorpresita que se nos ocurrió para poder también resolver este tema de la casa y que los tres hermanos y que el papá se fue y que el papá se fue pero dejó la casa así de que te la regalo y se la dividen entre los tres, pero pues y los papeles, ¿no? O sea, los documentitos, necesitamos ahí los documentos. Gracias. 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 Gracias.